Hoy te vengo a contar lo que nadie escuchó Hay tanta esperanza, quien nace bajo el sol Te vamos a cantar la historia que brilló Por su magia y por su amor Es que yo traigo música para tus oídos El camino tuyo se hace mío Es que yo traigo música para tus oídos Una melodía para aliviarte el día Es que yo traigo música para tus oídos La tristeza con la buena nueva Es que yo traigo música para tus oídos Música para tus oídos Hola amigos, soy Hermes Croato y traigo música para tus oídos En este programa cerramos nuestra segunda temporada donde le hemos cantado al país muchas de las cosas buenas que suceden El compositor puertorriqueño Luis Rodríguez Sánchez se ha destacado en su participación en el Festival de la Palabra Se ha convertido en uno de los arreglistas y directores más sobresalientes del país Su pieza titulada Ha llegado el momento Resume lo que nos mueve a resaltar lo bueno Luis, bienvenido Gracias por estar con nosotros en Música para tus oídos Vamos, somos amigos de hace mucho tiempo Conozco a tu directora de siempre Porque básicamente hemos crecido juntos Y sabemos que eres un cantautor Que has estado muy activo en la escena aquí en San Juan Cuéntanos un poquito tu trayectoria como músico Bueno, empecé en Humacao Mi primer concierto fue en un barcito allí en Humacao Y después me mudé a Río Piedras Estudié en la Universidad de Puerto Rico Yo creo que ahí, entre hacer música para teatro Y el taller de cantautores que confundábamos esta vez Hace muchos años atrás Yo creo que me dio una perspectiva más amplia también De lo que es el cantautor y lo que es el compositor Pero ya ahora, mezclando la fusión de lo caribeño Con la orquesta, con lo de cantautor Y tienes un proyecto nuevo que es como una nueva propuesta Que es el grupo Sachi El trabajo de Sachi tiene que ver con que cada uno Será líder en el grupo Y que cada uno presente propuestas para el grupo Y que sea mucho de la autogestión Hemos trabajado con el Festival de la Palabra Haciendo composiciones para el festival Mezclando también la poesía con la música Yo lo que quise hacer fue hacer una fusión entre la conversación de nuestro instrumento Que es el cuatro Trabajándolo con cuerdas de la orquesta Que entonces serían dos violines y un cello Darle color con los instrumentos de viento madera Que sería el fagot, el cadinete y la flauta Y una sección completa de percusión de tres percusionistas Mezclando un poco el ponche de la calle De todas las agrupaciones también con que he trabajado Y que he estado Pero ya un poco más trabajando de lleno con la música clásica La música también ha servido como una puerta para enlazarte con tu comunidad Eres de Humacao, del barrio Mariana En barrio Mariana pasan muchas cosas de actividad social y cultural Mi barrio lleva 30 años construyendo una comunidad muy linda y muy luchadora Ya hay varias asociaciones Una de ellas compró una loma para hacer actividades en la loma Hacen un festival de La Pana que hace ya casi 30 años haciéndolo Es una comunidad que realmente fomenta las artes Que fomenta el trabajo comunitario y la participación Sachi tiene mucho que ver con eso De realmente entablar una conversación de Oye, tú quieres hacer esto, vamos a hacer esto Pero no recae solamente en un líder que los otros siguen Recae realmente en que todo el mundo quiera hacerlo Y que participemos porque eso es la música, la música nos une Luis, cuéntanos un poco sobre la pieza que van a interpretar en el programa de hoy Mira, la pieza se llama Ha llegado el momento Y esto es de las últimas canciones que hice por también todo lo que está pasando en el país Y tiene que ver con que llega el momento de mirarse para adentro Y realmente entender lo que uno quiere, lo que uno tiene que hacer Más que señalar al otro es mirarse que uno está haciendo por uno Por su familia, por su comunidad y por el país Y yo creo que esta canción a mí me gusta mucho últimamente Porque lo pude decir Y lo pude decir musicalmente Y es en un 6 Así que es mejor Nada mejor Hoy estoy lleno de gozo Hoy estoy lleno de gozo Al ver lo que está pasando Y es que estamos despertando De un sueño que poco a poco Nos fue separando Nos fue separando en trozos Dividiendo los cimientos Confrontando el sentimiento De nuestros sueños y anhelos Pero se acabó el desvelo Y es que ha llegado el momento Olé, 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 olé Olé, 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 olé Ya no siento aquel dolor Ya no siento aquel dolor Que provocaba creer que aquí no se puede hacer Un país digno de amor Hay que crear la razón Pa' desahuciar el lamento Pero hoy me siento contento Por la belleza que nace Que germina Crece y hace Y es que ha llegado el momento Olé, 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 olé Ya yo pasé del cinismo De echarle la culpa al mundo A buscarme en lo profundo Y enfrentar a mi egoímo Y sé que crea el abismo Y logra todo pensamiento Desafina el instrumento Pero ya yo desperté Y ahora lo invito yo a usted Y es que ha llegado el momento ¡Gracias! Olé, 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 olé La lucha no es allá afuera La lucha no es allá afuera No es con nadie en el camino Ni el extraño ni el vecino La lucha es con mi ceguera De no ver la primavera En cada vida que encuentro Brotando por el cemento Renaciendo de ceniza Hoy estoy lleno de risa Y es que ha llegado el momento Olélelelelelela Olélelelelelela No me quiero despedir No me quiero despedir Sin agradecer la huella de quien encontró su estrella Y la siguió hasta morir Por ello estoy aquí Despierto y libre de cuento Ahora miro el nacimiento Y otra forma de acercarnos Compartiendo sin juzgarnos Y es que ha llegado el momento Muchas gracias Luis y bravo por tu orquesta y el gran trabajo que estás haciendo Ha llegado el momento y somos capaces de lograr el cambio con nuestras propias acciones El corredor ecológico del noreste alberga diversos ecosistemas naturales Como bosques, humedales, manglares, arecifes y hasta una laguna bioluminiscente Son millas de playas vírgenes que sirven de hábitat para más de 50 especies Algunas únicas de Puerto Rico Un científico ambientalista y planificador puertorriqueño Recién fue reconocido por la defensa de esta reserva natural Con el importante premio internacional Goldman Considerado el premio Nobel del ambiente Ale Croato nos canta la historia de Luis Jorge Rivera Herrera Familia, estamos aquí con el gran Luis Jorge Rivera Herrera Ganador del premio Goldman ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gracias por la invitación Sabemos que el premio Goldman es Si no es uno de los de mayores prestigios En cuanto a conservación ambiental se refiere Me mencionaste ahorita Que después de muchísimos años Por fin en el 2013 Lo lograron El corredor se convirtió en una reserva natural Luego de eso, el premio Goldman Este año Convirtiéndote en la tercera persona puertorriqueña En ganar ese premio Goldman Bueno, el premio Aunque la Fundación se lo tolga a un individuo El hecho es que surge el esfuerzo De numerosas personas y organizaciones Y por eso es que El esfuerzo por proteger el corredor Surge de la coalición Por el corredor ecológico del noreste Tú te dedicas en parte A la conservación del corredor ecológico del noreste ¿Qué área comprende el corredor Y desde cuándo llevas dedicado a esa tarea? La reserva natural del corredor ecológico del noreste Consiste de aproximadamente 3.000 cuerdas de extensión En los municipios de Luquillo y Fajardo Prácticamente desde el límite Con el condominio Sandy Hills En el casco urbano de Luquillo Hacia el oeste Y en dirección hacia el este Hasta el balneario Seven Seas en Fajardo El área del corredor Es posiblemente mejor conocida Por ser uno de los lugares más importantes Para el noreste del tinglar Que es una tortuga marina en peligro de extinción Dentro de la jurisdicción De los Estados Unidos y sus territorios El corredor también tiene otros atributos Que lo hacen bien especial Desde el punto de vista ecológico En la zona se han identificado Sobre 50 especies Sean raras, vulnerables En peligro de extinción O hasta endémicas Refiriéndose a que son únicas De los límites políticos de Puerto Rico ¿Y desde cuándo llevas? En esa labor de conservación Desde abril del año 1999 Cuando tuve la oportunidad de asistir Junto a quien es hoy secretaria Al departamento de recursos naturales ambientales Carmen Guerrero A una vista pública Para presentar nuestros comentarios Y objeciones A un proyecto residencial turístico Que estaba propuesto en la zona Conocido como el San Miguel Resort Y entonces Ese proceso Que trabajan ustedes Para convertir al corredor En una reserva natural Ha sido un proceso Larguísimo ¿Verdad? Yo creo que en los primeros seis años Hasta el año 2005 Las personas y organizaciones Que pertenecemos a la coalición Pero corredor ecológico del noreste Básicamente estuvimos Luchando como en una trinchera Tratando de parar el momentum De los proyectos residenciales turísticos Que estaban propuestos en el lugar Sin embargo Ya en esa fecha En el año 2005 Nos surgió la idea De presentar un proyecto de ley En la legislatura Para designar formalmente El corredor como reserva natural A nombre de Puerto Rico Luis Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por estar aquí Vivo un mundo de colores Me paseo entre paisajes sin igual Amo lo que me rodea Me siento un niño ante tal complicidad De la sierra al litoral Río abajo rumbo al mar Aprendí a coexistir Descubrir que no hay mayor belleza Que la vida en sí Hoy vuelan simple mis amores Se desplazan a lo largo de un palmar Y hasta en tiempos de amargura Me incorporo ante su diversidad Pues mi sangre y sus caudales Sufren los mismos pesares Aprendí a resistir A luchar contra intereses A ser voz del que no tiene Compartimos una misma cicatriz Todos somos responsables De nuestro porvenir No esperes ni en gobiernos Ni en promesas Desde adentro Compartimos una misma cicatriz Todos somos responsables De nuestro porvenir No esperes en gobiernos Ni en promesas Desde adentro Reparemos el sistema Muchas felicidades al amigo Luis Jorge Rivera Herrera Quizás no haya nada más heroico Que ser defensor de nuestra madre tierra Lynn Manuel Miranda Es un compositor Libretista Cantante Y actor Nacido y criado en Nueva York De familia puertorriqueña Es reconocido por crear y protagonizar Los musicales de Broadway In the Heights Y Hamilton El trabajo de Lynn Ha sido reconocido Por numerosos premios Actualmente su obra Hamilton Que es sin duda La más taguillera de Broadway Acaba de romper récords Con 16 nominaciones En los premios Tony Que se otorgarán El 12 de junio Lynn Manuel Es un puertorriqueño Que aunque ha vivido En la diáspora Toda su vida Se ha convertido En nuestra voz En los Estados Unidos En medio de la situación fiscal De nuestro país Hoy Junto al poeta Antonio Salvador Y estos hermanos músicos Queremos agradecerle A Lynn Manuel Su valentía Y enviarle esta canción Con el más caluroso De los abrazos Me he pasado en la finca Atalando Buscando una brecha Por donde empezar Afilo al machete Con voces del tiempo Pero el aire no me da Mi tronco estallará Así agitado correré Hacia la ola del viento Toco el manto de cristal Entre el sol y un cafetal Allí te vi Allí te encontré Dibujando esos surcos Con los brazos abiertos Como el vuelo De un sorsal La nana Güeya nana Güeya nana Ah 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 Soplo de nube Me va despertando Tomo tu relevo Y me echo a andar Entre un llave brujo La loma Y el llano Voy con propia voluntad A refundar la libertad De aquí somos De aquí somos y no de otra parte Aunque otras partes en nosotros estén Y desde la urbe fría Un patriota Con gran vigor su canción Entona y pide darse A la islita Darse para refundar Nuestra libertad Boriquén Na 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 Güey Na 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 Dime tú ¿En cuál lugar del cuerpo Se guarda al terruño Lin-Manuel Miranda? Where does our deepest love lie And wonder? Asunto de ardor en la entraña Lin-Manuel Y un poderoso picor en los puños Que ahora son manos Y se abren Y son almas que se abrazan Mientras allí Revuelto en la orquídea Un colibrí estalla Y la raíz profunda del boricua Y del boricua La raíz profunda Que lo fija a esta tierra Mientras silba feliz Colando un café en la luna Cuando el café cuelo En vaso de igüera Ver tu sol afuera Es lo que yo anhelo Nubes en tu cielo Ya están correteando Un cuadro enseñando Para que te pinten Te quiero mi borinque Despierta y cantando Yo te quiero mi borinque Despierta y cantando A cantar A refundar Amigos, a pesar de las dificultades que enfrentamos Tenemos fe en la capacidad de nuestro pueblo Y creemos que como dice la canción De los amigos de Viva Nativa Todo va a estar bien Nos despedimos hasta la próxima Búscanos en nuestras redes sociales Disfruta las buenas noticias Y la música para tus oídos Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrumbe Buscaré una solución Y ver Lo que podemos ser Dentro del abismo Nada cambia Ser el mismo Desde que tengo conciencia Fue natural Fue natural No es ninguna ciencia Aprender a caminar En amor Con la verdad Somos un equipo Yo te repito Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrumbe Buscaré una solución Y ver Lo que podemos ser Dentro del abismo Nada cambia Ser el mismo Si no estás conmigo Siempre yo estaré Y seguiré buscando Por un nuevo amanecer Mientras yo esté vivo Mi último respiro Y yo te gritaré Por siempre Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrumbe Buscaré una solución Y ver Nuevas vivencias Por encontrar Toda una existencia Me doy cuenta Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Si estoy contigo Aunque el mundo se derrumbe Aunque el mundo se derrumbe Buscaré una solución Y ver Lo que podemos ser Dentro del abismo Nada cambia Ser el mismo Si estoy contigo Si estoy contigo Todo va a estar bien Hoy te vengo a contar Lo que nadie escuchó Hay tanta esperanza Que nace bajo el sol Te vamos a cantar La historia que brilló Por su magia Y por su amor Es que yo traigo Música para tus oídos El camino tuyo se hace mío Es que yo traigo Música para tus oídos Una melodía Pa' aliviarte el día Es que yo traigo Música para tus oídos Con la tristeza Con la buena nueva Es que yo traigo Música para tus oídos Música para tus oídos